Las lluvias de los últimos días provocaron ayer el desplome de una vivienda situada a orillas de la carretera litoral en el caserío Elicacal de Intipucá en la Unión. Varios miembros de la familia que se encontraban al interior de la casa resultaron ilesos tras el colapso de la estructura que había sido construida de láminas y maderas. La familia la conforman siete personas, entre ellos algunos niños y una persona de la tercera edad quienes han quedado a la interperie y a la espera de recibir algún tipo de ayuda. Hace un poco más de cuatro meses el viceministro de Obras Públicas Emilio Ventura visitó a esta familia y se comprometió para apoyarles a construir una vivienda segura, pero hasta ayer esa promesa no se había hecho realidad. Este es un reporte para violenciagrafica.com. Informó Juan Carlos Díaz.